Te doy la bienvenida a un nuevo video de El Fin de los Tiempos. Diciembre es un mes por demás extraordinario, pues es la época en la que al igual que nuestra Madre del Cielo, nos preparamos para recibir a Jesús, la luz radiante que inunda, sostiene, ampara, abraza, acompaña y da vida al mundo y a cada uno de los que creemos en Él. Por lo que la Navidad debe tener un trasfondo mucho más significativo para nosotros, y debe ir mucho más allá de la ornamentación del hogar, los adornos, la cena o los regalos, recordando que en esta fecha el gran amor se hizo carne en Belén, queriendo asumir la forma humana, para luego entregarse por completo, 33 años después, a pesar de que sabía que habría muchos que incluso lo rechazarían o mancillarían su nombre. Es por eso que en esta fecha tan especial te invito a hacer una reflexión sobre tu relación con Jesús hoy, preguntándote a ti mismo con total sinceridad, ¿qué tanto ha transformado tu vida? ¿Y de qué forma te verías a ti mismo a través de sus ojos? ¿Te has convertido en una nueva persona más amorosa y compasiva? ¿Estás luchando para vencer tus propios demonios? ¿Tu egoísmo? ¿Tus vicios? ¿Tu falta de fe? ¿Tus miedos? ¿Has dejado de escuchar y generar chismes y mentiras? ¿Cumples tus promesas? ¿Eres una persona pacificadora o qué hace la guerra por donde va? ¿Tienes mal carácter? ¿Eres perezoso? ¿Eres alguien de bendición o maldición para otros? ¿Te quejas de todo y por todo? ¿Eres humilde de corazón? ¿Recurres a Dios en todo momento? ¿O solo lo buscas cuando todo va mal? ¿Ayudas a los necesitados? ¿Juzgas a tu prójimo? Dependiendo de tus respuestas, sabrás si realmente vas por el buen camino. Y podrás analizar si los demás pueden ver el reflejo de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Por lo que te invito a poner énfasis en mejorar todos los aspectos que impiden que Dios se manifieste a través de ti, corrigiendo todo aquello que sabes que está mal. Te aseguro que el niñito Jesús no podría estar más feliz de recibir este tipo de regalo en vísperas de su nacimiento. Me despido deseándote una muy feliz Navidad y un 2024 cargado de bendiciones. Una vez más, te invito a que te suscribas. Si deseas colaborar económicamente con el canal, podrás hacerlo haciendo clic en el botón unirse que aparece justo al lado del botón de suscripción, o a través de tu donación voluntaria en PayPal y de la nueva función de Supergracias. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos. Y no te olvides de visitar la tienda para obtener todos los sacramentales que hemos analizado anteriormente. Si el vídeo te gustó, déjamelo saber dejando tu bendecido like y tu comentario. No te olvides de compartir este y todos los vídeos del canal con todos los que conozcas. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. ¡Gracias!